¡Uuuh! ¡Muah! 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 ¡Madre mía, chicos! ¡Hay que hacer algo en esta casa! ¡Hay que reformarla! ¡Hay que hacer algo! ¡Puha! ¡Muah! 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 ¿Que tal? ¿Cómo estás? ¡PequChin! Hoy tengo una sorpresa muy buena, hoy les pitekingos navideño... ¿Una sorpresa para mí? ...Unde todo dice y después lo vas a entender, ¿vale? ¡Vale, pues pon ya el rededor deeece! Lo que te dice es que todo el mundo se tiene que suscribir al canal... Tenemos que llegar a 15.000 likes porque si lo consiguen van a ser vecinos tuyos en MiniWall En serio, pues ya me habéis escuchado al Venue chicos, si queréis ser mis vecinos en MiniWall Tenemos que llegar al reto de 15.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse Porque si podréis jugar en el mismo pack que yo Pero, un momento, ¿cómo que? Feliz Navidad atrasada, ha llegado mi regalo, pensaba que iba a llegar antes, pero ha llegado ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Me vas a regalar una llave? ¿Y esa llave a dónde lleva Venue? No, no, es que han construido una nueva ciudad en MiniWall y te comprado una casa ¿Cómo que me has comprado una casa, compañero? Si, pensaba que llegaría para Navidad, pero ha llegado un poco más tarde Pero muchísimas gracias Venue, eres el mejor, me has regalado una casa en MiniWall Pues venga, vamos a verla, ¿no? Si, espero que te haga ilusión Claro que me hace ilusión, venga, vamos por allá chicos, vamos a conocer la nueva casa de Marcy en MiniWall Madre mía, el Benub es un crack, ningún hijo antes había hecho algo tal grande por mí, madre mía chaval De verdad, Benub, eres el mejor, venga, vámonos a MiniWall, antes que se haga noche, vamos a ver mi nueva casa Dos mil años más tarde Ya estamos llegando, Tito Mati Pero Benub, que estamos como una especie de ciudad encima, al lado del agua, o sea, esto es increíble Me está diciendo que por aquí está mi casa Madre mía chaval Esta ciudad fue construida de forma artificial sobre el nivel del mar Un momento, me está diciendo que eso que hay ahí es mi casa No ¿Cómo que? ¿No? Sí, es la tuya Es mi casa, como mola chicos, fijaros, mis pedazos de casa tengo, tengo al lado aquí Un estanque, tengo por aquí el mar, tengo un rascacielos ahí al lado Tengo como una especie de molino generatorio por ahí también Pero es que fijaros, es un estilo muy rústico, muy molón Menú, mire si me está decorado de Navidad, así me gusta, chaval ¿Puedo hacer como los que enseñan las casas? Eh, ah, vale, vale, sí, claro que sí, venga, enséñame mi casa en MiniWall Bienvenido a tu nueva casa construida sobre un terreno de 450 metros cuadrados De los cuales 270 son metros útiles El destino es Victoriano, desacentista Y aquí tenemos muchas flores porque usted tiene un hijo adoptado que le gustan mucho Sí, a mí a mí me gustan las flores, dan mucho colorido a lo que viene siendo la vivienda, compañero Pase, pase conmigo, eh, voy a proceder a enseñarles las zonas verdes por aquí Al parecer tenemos varios árboles listos Madre mía, sí, nos dan intimidad en el jardín, eh, así me gusta, así me gusta Para que no haya mirones Bueno, continúe conmigo aquí Tenemos dos regalos, ya que es Navidad Y, y si continuamos por aquí, este sería el pequeño Porsche Ah, vale, un Porsche, sí, 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 está muy guay, está muy guay ¿Y estas ventanas se abren y se cierran? A ver, un momento, un momento, esto quiero verlo yo, esto quiero verlo yo Yo puedo cerrar estas ventanas Madre mía, chaval, que las puedo cerrar y todo Sí Pero es como mola Vamos a dejarlo así mejor Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta Venga, vamos a entrar para mi casa Venga, por aquí Bien, mi nueva casa es MiniWall, chicos Madre mía, chaval, pero Esto es la entrada Esto es muy grande, eh Sí, esto es como el recibidor de la casa, ¿sabes? Aquí tenemos una silla para sentarse Aquí un, para dejar las llaves, un cajón Sí, sí, en plan, un mueble recibidor, ¿no? Sí, eso Y aquí puedes poner un jardón, por ejemplo, ¿verdad? Ah, sí, un espejo, sí, sí, más cosas Mira Y mira Por aquí tenemos la cocina Cocina y comedores, las dos cosas a la vez Sí, totalmente equipada Con toda la tecnología de mana Y una mesa con capacidad para cuatro comensales Aunque pueden comer seis, incluso Madre mía, chaval, pero es que fíjate Aquí en la cocina hay hasta dos hornos Sí Para poder cocinar tres cosas, ¿sabes? Por ejemplo, un pescado al horno Y una tarta a la vez Oh, está muy guay, me gusta, me gusta Esta cocina es muy amplia Y podemos invitar a un montón de personas a comer Incluso en vez de comer seis Podríamos comer ocho, incluso, ¿eh? Las superficies están hechas de cálmol Ya, ya, sí, está muy bien Tiene muy buena calidad Me encanta la casa, me encanta la casa, menú Por aquí, por aquí Bueno, por aquí Tenemos el pasillo que son bastante largos Y aquí hay un espejo con una... Mira, muy grande, muy grande Me gusta, me gusta Y aquí, a ver Mira, aquí está el baño Sí, mira Esto es para bañarse Esto es para hacer popó Y luego este es para la base de las manos Pero no se han puesto los grifos todavía Hasta que no firmemos el contrato, ¿vale? Vale, vale, vale Yo simplemente estoy fijando la forma de la casa Me encanta, ¿eh? Vale, y espete La decoración navideña es muy buena Y ahora habría que ir a la parte de... A la parte de arriba, ¿no? Sí, está diseñado por Leonardo DiCaprio Madre mía, chaval Mira, aquí tenemos un ordenador Tenemos aquí un árbol Esto que es como una especie de... Esto es una impresora Oh, madre mía, chaval Estas son cosas tecnológicas Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta Y es como más pelotas todavía A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, aquí hay un dormitorio Madre mía, un dormitorio doble Matrimonial Uy, ¿y este? ¿Y este trofeo? ¡Cómo mola! ¡Es muy bonito! Eso es un trofeo para el premio al mejor tito del mundo Ah, el mejor tito machi Sí Qué mono Matrimonial, mejor ha ganado el premio Mira, aquí tenemos otro ordenador también Muy top, me encanta Este ordenador es de última tecnología A ver, ¿y esto de aquí entro? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es como un almacén o qué es esto? Sí, esto es para dejar las cosas que no uses Yo he pensado que aquí podemos poner la lavadura y la secadora O podemos poner a tu padre aquí entro Total, eso no lo uso nunca, así no hace nada Pero al final te explotaría esta casa tito machi Yo no sé Bueno, es verdad Es verdad, es verdad Que buena es Mini Wall A lo mejor no la explotaría, ¿eh? Vale, entonces por aquí ¿Qué más tenemos? A ver, otro pasillo Otra habitación doble, chaval Vale, aquí con su cama doble Vale, lo mismo, tanto, bien colocado Y aquí que habrá otro almacén Sí, exactamente Otro almacén Aunque aquí he pensado que si quieres Almacén o armario empotrado ¿Es que dime? Una de las habitaciones tuyas puede ser el vestidor o el baño Lo que tú quieras No, a ver, sí Tengo dos habitaciones Una es para mí Y otra es para ti O sea, ¿me puedo quedar a vivir contigo también? Claro, no, a ver A ver, a vivir aquí yo no voy a vivir aquí Pero va a ser mi casa en Mini Wall Eso sí, ¿eh? Vale, pues Yo quiero que una de ellas sea un vestidor para vestirse Vale, vale, sí, sí Eso podemos hacerlo Venga, vamos a ver qué hay en la parte superior de mi casa Madre mía, chaval Mira, tú ya podemos poner un baño si quieres ¡Mira esto! ¡Pedazo de televisor! Y son 87 pulgadas ¡Con un home cinema! Sí Se ve increíble Y encargado que traigan las mejores películas en Blu-ray ¿Vamos a ver películas de Noob? Sí ¡Así me gusta! Madre mía, chaval ¡Qué suerte he tenido con esta casa! ¡Me encanta la casa de Noob! ¿Y ahí dentro qué hay? ¿Otra habitación? Mira No tocar, solo personal autorizado Madre mía, chaval ¿Qué es esto? Aquí no se puede entrar Es que ahí están las calderas y todo Mira, te puedes asomar ¿Esta qué? ¿Es como la sala de trabajo o qué? Sí, pero mira, asómate aquí Está donde la caldera y la electricidad de la casa y todo No se puede, tito ¿No podemos entrar? No Solo el casino de la casa Bueno, bueno No pasa nada Vale, vale A ver, lo entiendo Así que sin problema Mira Una escalera de mano ¡Wapale! A ver Dios mío Se va a ver todos ahí arriba ¿Hasta el sótano? ¡Míralo! Hacia el tejado Venú Mira, sube por ahí Sube, sube Ya está Ahí está Fíjate Mira, aquí tenemos una barbacoa Tenemos dos mesitas Tenemos aquí una antorcha Una mesa No, esto es un baúl Sí, pero no sé Esto es para encender con el metido, ¿sabes? Vale, vale, vale Mírate, mírate para aquí Tenemos unas vistas preciosas a todo el pueblo Mira, no puedo saltar por aquí Madrita sea Venga, vamos para abajo Quiero ver ¿Cómo es el pueblo? He escogido este pueblo en especial porque hay una cosa que te gusta mucho ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De qué se trata? Baja, baja Bajo, bajo Venga, vamos para abajo, Venú A ver Bueno, por aquí bajamos Y ya estamos en la planta abajo ¿Te ha gustado el de la casa? ¿El qué? ¿La casa te ha gustado? Sí, me ha encantado, me ha encantado, Venú Es muy linda la casa Mira, ven Sígueme Vale, vale ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? Venga, va Lo bueno es que no tengo vecinos O sea, sí, hay vecinos pero a lo lejos Con lo cual no me van a molestar Ya Eso es lo bueno Tiene mucha ¿Cómo se llama? ¿Intimidad? Exactamente Tengo mucha intimidad Puedo hacer lo que quiera Cuando quiera Como quiera Y con quien quiera Que no va a molestar absolutamente a nadie Dime, Venú ¿Qué ocurre? ¿Qué es este camión? Un camión del McDonald's ¿Hay un McDonald's en la ciudad? Sí Hay uno cerca ¡Madre mía! La ciudad tiene hasta McDonald's Chicos, fijaros Qué grande es Tenemos un montón de casas Tenemos por aquí Edificios del gobierno Tenemos de todo Pero ¿Y hay un McDonald's? Lo he visto, creo ¿Es eso que hay ahí? Ah, no Eso no es el McDonald's ¡Oh! ¡Ah, sí! Es eso que está ahí al fondo ¡Vamos al McDonald's, Venú! Madre mía Chaval, cómo mola esto ¿Qué? ¿Es un camión de bomberos? Nos tomó una guagua Madre mía Un autobús del colegio Mira, tío, ahí está Es un nuevo McDonald's ¡Es el nuevo McDonald's de Minigualt! ¡Bien! Mami, está todo suave por ahí Lleno de carteles ¿Me puedo pedir una cajita feliz? Pues pedirte lo que quieras en un Madre mía Pero eso está vacío No hay nadie ¿Por qué no hay nadie? Mira, todavía no lo han inaugurado, creo ¿Cómo que no? Pero, ¿y la gente que vive aquí ¿Dónde va a comer? Pues, a comer en sus casas Porque eso aún no está hecho No llores, no llores, no llores Pequeño, no llores A ver, podemos hacer una cosa, ¿vale? Vamos a Minecraft, ¿vale? Y compramos en el McDonald's de al lado de casa Y ya está Vale, sí Vale, ya volvemos aquí a esta casa De total, vamos a tener que hacer más vídeos de Minigualt Pero bueno, al menos ya tenemos una casa Ya tenemos un hogar en esta zona Y podemos quedarnos a dormir cuando queramos, Venú ¡Bien! Pues anda, sígueme Y vámonos de nuevo, chicos Al pueblo de Massima de Mía Resulta que he comprado una nueva casa En Minigualt